Esperamos que para entre el 15 y el 20 de junio tener finalizada esta importante obra, que no es solamente una obra de infraestructura, sino es una obra en lo tecnológico, dando un salto hacia adelante en lo que es la prestación de servicios por parte del Gobierno de Córdoba respecto de la prestación de servicios digitales. Fundamentalmente, lo que tiene que ver en mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos respecto de la gran cantidad de servicios que presta el Gobierno de Córdoba de manera digital. Hoy tenemos alrededor de 60 trámites que se manejan de manera digital, absolutamente digital, y bueno, este es un sitio adecuado para poder llevar adelante las distintas prestaciones de servicios que tengamos hacia los ciudadanos con un único objetivo, hacer un Estado mucho más viable hacia los ciudadanos respecto a la prestación de servicios digitales. ¿Qué cantidad de gente va a trabajar acá? ¿Hay si la gente que va a trabajar es de otras áreas reconvertidos aquí o si es personal entrante a la administración pública? No, no, es gente que ya viene trabajando en los centros que tenemos nosotros, en el anterior data center, y gente que está trabajando dentro del ámbito de la administración pública, gente que tiene todas las condiciones necesarias para estar trabajando en este lugar, son alrededor entre 15 y 18 personas que van a trabajar de manera permanente aquí. La posible preocupación de los ciudadanos que adhieren a Ciudadanos Digital y que quieren saber qué va a pasar con sus datos, quién los va a manejar, cómo se resguardan de cualquier filtración hacia otros sectores, como pasa habitualmente, por ejemplo, con los sistemas de tarjetas de crédito. Bueno, en primer lugar, el Ciudadanos Digital ha sido realmente un verdadero éxito. Ya somos más de 700.000 los ciudadanos digitales en Córdoba, con la prestación de ya de 57 servicios digitales en la plataforma de Ciudadanos Digital y que tiene todos los resguardos necesarios de seguridad para que los ciudadanos puedan confiar en Ciudadanos Digital como lo vienen haciendo hasta el momento. Exige un usuario y una contraseña para poder ingresar y en el caso de los datos más sensibles, requiere también la utilización de una clave especial que se adquiere solamente cuando uno llega a la fase 2 de Ciudadanos Digital. Desde ese punto de vista, está la tranquilidad hacia los usuarios de que están cubiertas todas las necesidades de seguridad y resguardo de datos de las personas respecto de los datos que están provistos allí en Ciudadanos Digital.